¿El problema del agua? El agua también, aquí tenemos como un mes que no nos llega el agua, sin agua. ¿Y el transporte? El transporte es peor. Van hasta abajo, se llegan hasta la Roma, hasta abajo, para acá para arriba no quieren subir y le quitan a uno 5.000 y 4.000 bolidas para poder subir. Me dice que tiene un mes sin agua. Sí, tenemos como un mes sin agua aquí que no nos llega agua. ¿Cuál es su nombre? José Moreno. José Moreno, habitante de colina de Palo Grande. De Palo Grande. Para el pitazo, Griselda Acosta.